¿Cómo están? Estamos en un nuevo video para el canal Y esta vez vamos a jugar en un mapa Que se llama Modern House Esto, bueno, es en creativo Solo que yo me puse en survival Y pues bueno, vamos a sobrevivir aquí Si podemos dos noches Y pues bueno, vamos Allá Bueno, vamos a empezar Vamos a agarrar la flechita Que tiramos, bueno, las cosas si las conseguí en creativo Por eso es para sobrevivir Si está haciendo de noche Y bueno, vamos a poner zombies, pero no cualquier zombie Sino de estos que no se queman en el día Vamos a poner, vamos a gastarnos todos los huevos Del mundo Y me voy a poner así, es más Para que no me vaya a caer Porque me caigo y ya valí Bueno, rápido rompo esto, ¿verdad? Pero, ups Ya empezamos y ya, no, empezamos Y ya le empiezo a pegar No, 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 no Yala, 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 yala 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 Yala, yala Comete una manzana de oro, mejor Ah, mejor los mato Ya empiezo de una vez Porque esto Uh, gracias, gracias, uh, gracias Ya empezamos, ya empezamos muy mal Demasiado, diría yo Y pues, fail Error Error, error, error Los chiquitos Los chiquitos no 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 Inventitud Pum 30 segundos, aprovecho Corre Pongo más huevos Oh, no Un armado En serio Un armado Se está haciendo de noche Podemos sobrevivir dos noches aquí Quién sabe Vamos a empezar A ver la casa Ups, 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 ups Se me está laggeando muy feo En Minecraft Uf, que no me dejan salir Pero si no me dejan salir Si no me dejan salir ¿Cómo quieren que pase esto? Si no me dejan salir ¿Cómo quieren, eh? ¿Son mis tontos? ¿Son mis tontos? Creo que son todos y fail Failiados soy yo Pero bueno Ahí ven todos tontos De los tontos que son ¿En serio? Y todo porque fallé uno ¿Qué caca? ¿Qué caca? ¿Qué caca? ¿Qué caca? ¿Y por qué? No, no me dejan entrar No me dejan ni entrar Oh, corre, corre No Es en serio ¿Me está diciendo en serio? 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 O sea, si no es un lugar Si no es un lugar es otro Si no es un lugar es otro Y si no es un lugar Y si no se voltea un lugar Mi personaje es otro, ¿verdad? Es que tenía que ser tonto Yo y el personaje Para hacer Para que pase a todo esto Tenía que ser tonto Yo y el personaje ¿Es en serio? ¿Es en serio? No ¿Es en serio? ¡Todos vienen para acá! El lugar bombardero El lugar bombardero Corre, corre Les voy a bombardear a todos ¿Qué haces? ¿Por qué te vas para atrás? ¡Ori! ¿Qué haces? 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 ¿Qué te agachas? No te agachas No te agachas No te agachas También me faltan estos Más Pero bueno Así que lo vamos a dejar hoy No, o sea Este día de aquí No en real Y bueno Vamos Por hoy necesito Meterme a la casa Para enseñar Enseñarlas Enseñárselas Y pues Aquí aparecen muchos mobs Ya que no está muy Bien iluminada Y pues No vienen los mobs ¿En serio? ¿Me estás diciendo así? Como que me llamo Uri Calet Santana Mejía A ver Ya Hoy vienen Ahí viene este Todos se quedaron allá No ¿Qué has hecho? No Ya, ya, ya Me voy a volver a llamar a todos Ey, si cuelo Si cuelo Mi niño Mi niño Soy ojo Buen ¡Uy! Un creeper ¡Guaya! ¡Guaya, guaya, guaya! ¡Nigue! ¿Cómo matar A los enemigos Con sus propios enemigos? Muy bien Ya Ya vemos La primera Oleada Está acabado Y vamos A pues Los demás ¿Quién sabe? Si yo corro mucho O ellos no corren nada Corre, corre Corre, corre Toda la experiencia Que dejamos por aquí ¿Cómo no se siente Ser perseguido Como por cuatro mil zombis? ¿Qué no se mueren de día? Mira aquí quedaron un montón Aquí quedaron un montón Es que quedaron como cuatrocientos mil Pero bueno Los voy a ayudar a sacar Vengan Vengan, vengan Todos vengan por acá Vengan, vengan ¿Qué esperan? ¿Qué esperan? ¿Qué esperan? ¿Qué esperan? Corre Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Me andan Atácanos por detrás ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, las arañas También me atacan aquí ¿Qué demonios? Pero salta Para atrás Mi niño Es que estos son más tontos que yo Cuando se me ocurrió Poner uno aquí A ver Los mato desde aquí Aprovecha el bug Como había un meme En Ay En Walmart Estaban saqueando Y dice Aprovecha el bug Aprovecha el bug Muy bien Ya hemos acabado la primera ronda Ya no tenemos hambre Bueno, sí Un poquito más ¿Qué demonios le pasa? Se puso un bloque ahí What the fuck Antes no habían zombies aquí Los exterminé todos Como si fueran escarachas Aquí hay un bloque, ¿verdad? ¿Qué me está diciendo? Pues, ¿qué bloque es? Te estoy rompiendo Y no me quiere ¡Ah! ¡Date vuelta! Vamos, vamos, vamos Ay, no, en el agua, no What the fuck 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 Me quedan poquito Me quedan un poquito What the fuck 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 Tener agua Tener agua Sobrevivir Corre, corre Antes de que te maten aquí ¿Y por qué te melagueas juego? Será porque hay 64 mobs persiguiendome Yo creo que eso es lo más Y normal Y normal, sí, ¿no? Pero todos han quedado ahí Estancados A ver, quítate Quítate ¿No? Este, hay uno chiquito Uno chiquito que me anda persiguiendo Y aquí hay uno Odio ¿Cómo odio y retodio Los chiquitos? Los odio Como mi alma y estos Está congelado más que yo Ay Es que Vuelvemos En serio La apreté para poner pausa Y no me lo aceptó ¡Ah! ¡No! Caballo ¡Hija! Ay, no, no Estaba jugando Estaba jugando ¡Ah! ¿Por qué no? Porque corre, 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 corre Corre, 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 corre Ya, ¿verdad? Ya estoy libre Entre muchas comillas Yo creo Hubiera puesto Hubiera agarrado bombas No, 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 no Las chiquitas 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 no Me encierro, me encierro No hay bloques, no hay bloques No hay bloques, no hay bloques No hay bloques, no veo No, 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 soy Es que seré tonto Es que hay que ser tonto Es que yo pensé que había puertas Pero abiertas, pero abiertas, pero abiertas Más que... No 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 No, déjenme comer Déjenme ir respeto Déjenme quemo esto, quemo Quemense, quemense, quemense ¿Por qué no se queman? ¿Por qué no se queman? ¿Por qué no se queman, eh? ¿Por qué no se queman? Déjenme comer manzanas de oro Es que debo de ser retrasado para hacer esto Debo de ser retrasado para hacer esto Tú, el de oro El de la pala, el de la pala, el de la pala Esto, esto, esto Esto, esto ¡Madre mía, Willy! Y todavía quedan aquí, eh Todavía quedan 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 aquí Vamos, vamos Ay, no, no, no Me choca cuando se voltea de repente la cámara así ¿Y quedan aquí? Pocos, pocos, pocos Solo me quedan ¡Ay, pocos! Pocos No, no, no Son más pocos, eh Son más pocos Hemos aguantado un día Entero Me iba a ir a dormir Pero bueno Este mapa Si se lo quieren descargar Se los pondré En Nunca En nada En nada Porque no tengo No puedo No puedo, no puedo, no puedo ¿Me van a matar? No puedo más No puedo más Ya, no Ya no puedo Ya no puedo Se han prodiado mi vida Pero ahora debo de sobrevivir ¿Por qué viví? ¿Qué era eso? Me conté Ah, muy raro No, los chiquitos no Los chiquitos no Los chiquitos no Los chiquitos no Son los que más odio No Pero si te había dado con el arco Si te había dado con el arco ¿Qué peces? Oh, no, corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre Por tu vida Más que la mía Ay, que hablo Que hablo Ni, ni, ni Los otros a cuerpo a cuerpo Solo queda uno de estos esqueletos ¿Por qué dije esqueletos? Solo me quedan estos Nos vamos a spawnear Aquí, 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 aquí Y ya no tengo Nos vamos a ir a llevarlos a la casa Por aquí, mijitos Mijito, por aquí Mijito, ¿qué es por aquí, mijito? Mijito, mijito, por acá Mis nietos Mis nietos A ver, bueno, les vamos a mostrar Vamos a empezar Ah, por aquí Y por aquí la entrada Pásenle, pásenle, con gusto Con gusto, y bueno, por aquí Vamos a entrar Y está la salita Con gusto, con gusto, y comodense Donde puedan, aquí es pues Para estar, creo Sí, ¿no? Ah, me tiraron al agua, qué maneras son Las ondas son, mis amigos, mis amigos Me lamentaron, no tengo amigos, nadie me quiere Este, y bueno Ah, pero me está arrastrando la corriente Para un lugar que no quiero Madre mía, Willy Estoy a punto de morir, me lo está diciendo No, en serio Me lo estás diciendo En serio Ponte, ponte esto Come, come Un poquito más Más, más, más Y un poquito más Se me olvidó sacar comida Pero bueno Yo creo que por acá Lo vamos dejando El video de hoy Si no matar antes a estos Y este se está quedando Y cuando se parque Ah, mira Que se ha quedado un hermano Vámonos Vámonos Que se ha quedado mi hermano Willy Willy Madre mía Willy Pelea, pelea, pelea Están golpeando la casa Pelea, pelea Pelea De hombres, de hombres De hombres De hombres He dicho que de hombres De hombres Dice con una pipa ¿En serio? ¿Me está diciendo en serio esto? ¿Me está diciendo en serio esto? ¿Me está diciendo esto en serio? Bueno, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Es más que se hayan enamorado De mi video Desde que nunca traigo Un unboxing O un Un review o así Como se diga Ya no me acuerdo Como se diga Pero bueno De la casa Revisando la casa Esta casita Este, déjenmelo En los comentarios Y bueno